Me he enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después te iría a robarte y a decirte a pensar Yo luché contra la muerte, pero también se fue, y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, no estigmarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me pudiste, te tomaron, me tenías que lo ignoraba y lo feliz que pueda ser Te fingiste exactamente ignorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después te iría a robarte y a decirte a pensar Yo luché contra la muerte, pero también se fue, y ahora ya te olvidé Yo luché contra la muerte, pero también se fue, y ahora ya te olvidé Yo luché contra la muerte, pero también se fue, y ahora ya te olvidé Yo luché contra la muerte, pero también se fue, y ahora ya te olvidé